Fiscal Luz Adriana Camargo estuvo de fiesta con Ricardo Roa, investigado por la Fiscalía por presunta financiación ilegal de la campaña de Petro. Semana conoció los detalles de una reunión en la que coincidieron la fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente de Copetrol Ricardo Roa. Un encuentro particular tras advertir que Roa es investigado por la Fiscalía. Los dos altos funcionarios terminaron en el cumpleaños del general William Salamanca, director de la Policía, una reunión que se adelantó en el norte de la capital del país y que contó además con la participación de otros ministros, como el de Defensa Iván Velázquez. A la Fiscal Luz Adriana Camargo se le preguntó por la particular escena en la que ella, como fiscal general, participa de las mismas reuniones, fiestas o celebraciones con un investigado, como es el caso de Ricardo Roa, sobre quien pesa un proceso por presunta financiación ilegal en la campaña de Petro, presidente. La jefe, el lente acusador, simplemente se remitió a decir que ella también tiene vida y asiste a cumpleaños. Una curiosa respuesta cuando es claro que, como fiscal, algunas situaciones pueden llevar a enredos jurídicos. No es asesora, ni una simple funcionaria. Es la representante de la Fiscalía en Colombia y compartir los mismos espacios de celebración con los investigados puede llevar a conclusiones. El general Salamanca estaba de cumpleaños y me invitó a su casa a celebrar el cumpleaños y la explicación es que en ese evento, como suele suceder, hay personas amigas y uno de los amigos del general Salamanca es el presidente de Ecopetrol, el señor Roa. No estaba Laura Sarabia, Ico Roa, como con el ministro del Interior, que también estaba, y el ministro de Defensa y con otras personas André, como se habla en una reunión social, dijo la fiscal Camargo. Contrario a lo que podría resultar confuso para la fiscal Luzarera Camargo, es lo mal que ella termine en encuentros y conversando con personas que son procesadas en investigaciones de relevancia en la fiscalía. Ella insistió en que incluso no es la primera vez que se reúne con el presidente Ecopetrol, pues hay otros asuntos de resorte de las dos entidades. Yo también tengo vida, asisto a cumpleaños y pues es obvio que asistan personas que no son de gobierno. Pero yo además he tenido otras reuniones con el presidente Ecopetrol por razón de sus funciones y las voy a seguir teniendo, porque el presidente Ecopetrol tiene un proyecto conjunto con la fiscalía y un grupo de fiscales para investigaciones que son muy importantes para nosotros. Entonces, naturalmente también conversamos siempre en temas oficiales, señaló la jefe del ente acusador. Aun con la respuesta a la fiscal, en la que reconocen los encuentros, la polémica está sobre la mesa de cómo la funcionaria, líder de la institución que investiga al presidente Ecopetrol, termina en la misma reunión, en el marco de una celebración y hablando con el investigador. Para algunos expertos, es un escenario que debería evitar la jefe del ente acusador. La explicación es que el general Salamanca estaba de cumpleaños y me invitó a su casa a celebrar el cumpleaños. Y la explicación es que en ese evento, como suele suceder, hay personas amigas y uno de los amigos del general Salamanca es el presidente Ecopetrol, el señor Roa. Y no estaba Laura Sarabia. Y con Roa, como con el ministro del interior que también estaba y el ministro de defensa que también recuerdo que estaba y otras personas, hablé como se habla en una reunión social. Esa es toda la explicación que yo puedo dar. Yo también tengo vida, asisto a cumpleaños. Y pues es obvio que asistan personas que son de gobierno. Pero además yo he tenido otras reuniones con el presidente de Ecopetrol por razón de sus funciones. Y las voy a seguir teniendo porque el presidente de Ecopetrol tiene de hecho un proyecto conjunto con la fiscalía, unos grupos de fiscales y unos grupos de investigación que son los fiscales SEDA, que son muy importantes para nosotros. Entonces naturalmente en desarrollo de ese convenio también conversamos y conversamos siempre en torno a los temas oficiales que nos convocan.